En esta clase vamos a aplicar la técnica de sweep picking sobre el primer diseño de arpegio de triada. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase aquí en Music Week Shops. En esta oportunidad estamos tratando el tema de la técnica de sweep picking. En esta oportunidad vamos a ver la aplicación de la técnica sobre arpegios de triada. Pero para comenzar quiero hablarles un poco acerca de los conceptos. Es muy importante que tengamos claros los conceptos, en este caso, de sweep picking y de arpegio. Por lo general a los guitarristas cuando nos hablan de arpegios tendemos a relacionarlo inmediatamente con un barrido o con un sweep picking. Pero no necesariamente el arpegio puede ser tocado con esa técnica. Es importante entender que el sweep picking o barrido es una técnica, solo eso, una técnica de uñeta. Y el arpegio es básicamente tocar las notas de un acorde por separado. Entonces cuando alguien dice voy a arpegiar y toco simplemente un acorde y toco las notas por separado de esta forma. El concepto está correcto, está efectivamente arpegiando. Está tocando las notas de un acorde por separado. Lo que pasa es que cuando hablamos de sweep picking, la técnica se trata básicamente de tocar una nota por cuerda. Y la distancia que hay entre las notas de un acorde nos permite tocar justamente eso, una nota por cuerda. Lo que por supuesto facilita la ejecución de la técnica de sweep picking. Bueno, vamos a estudiar el primer diseño de arpegio de triada. Si recuerdan las clases de donde expliqué la escala mayor, la escala menor, las pentatónicas, las mismas triadas, se van a dar cuenta que siempre trabajamos en cinco diseños o cinco posiciones para cubrir todo el diapasón. En esta oportunidad solo voy a hablar de tres diseños, tres posiciones. Podríamos hacerlo en cinco, pero la forma, los diseños que creamos con estas cinco posiciones no son muy cómodas para ejecutarlas con sweep picking. Entonces solamente vamos a ver tres posiciones, pero de todos modos con estas tres posiciones vamos a abarcar de igual forma todo el diapasón y vamos a entender cómo tocar las notas de una triada en cualquier sector de la guitarra. En esta clase, como les dije, vamos a ver este primer diseño de arpegio de triada. Vamos a trabajar la triada mayor, menor y disminuida. Para comenzar, vamos a partir desde la tónica de re. Entonces vamos a estudiar el arpegio de re mayor. La triada de re mayor está formada por la nota re, fa sostenido y la. Tenemos tónica, tercera mayor y quinta justa. Comenzamos en quinta cuerda con dedo cuatro en el re. Luego cuarto espacio de la cuarta cuerda, que sería el fa sostenido. Luego segundo espacio de la tercera cuerda, que sería el la. Tercer espacio de la segunda cuerda, que es el re. Y segundo espacio de la primera cuerda, que es el fa sostenido. Todo eso con uñeteos hacia abajo. Luego tocamos con el dedo cuatro el quinto espacio de la primera cuerda, que es el la, la quinta. Hasta aquí, si se pueden dar cuenta, está en orden esto. Tónica, tercera, quinta, tónica, tercera, quinta. Tónica, tercera, quinta, tónica, tercera, quinta. Ese golpe lo haremos hacia arriba. Y vamos a repetir esa nota. Con la finalidad de poder tocar esto en una especie de loop sobre una figura rítmica de tresillos. Entonces, repetimos esta nota hacia abajo, hacemos un pulo con el dedo uno hacia el segundo espacio de la primera cuerda y me comienzo a devolver por el mismo camino que hice de ida. De esta forma, el primer diseño de arpegio nos quedaría así. Esto, como les dije, los vamos a trabajar con tresillos. Con el metrónomo en 70 sonaría así. Bueno, el arpegio de triada menor para este primer diseño sería básicamente bajando la tercera. Entonces, si teníamos re, fa sostenido y la, ahora sería re, fa, la, re, fa y la. Bajamos la tercera que está en la cuarta cuerda, del cuarto espacio bajó al tercero. Y en la primera cuerda donde teníamos el espacio dos, bajamos al primer espacio. Nos quedaría de esta forma el primer diseño de arpegio de triada menor. Con el metrónomo sonaría así. Y finalmente, el arpegio de triada disminuida sería. Lo mismo que el arpegio de triada menor, pero bajamos la quinta medio tono. Entonces nos quedaría. Re, fa, la bemol. Es decir, bajo la quinta que estaba en la tercera cuerda, segundo espacio, bajamos al primer espacio. Mantenemos la tónica con el dedo tres ahora. Mantenemos la tercera menor que está en el primer espacio. Y bajamos la quinta que antes estaba en el quinto espacio de la primera cuerda. Ahora sería el cuarto espacio. Entonces nos quedaría así. Con metrónomo sería así. Bueno, ahí estaría entonces el primer diseño del arpegio de triada mayor, menor y disminuido. Bueno, siempre recomiendo para trabajar estos arpegios, para mí por lo menos el mejor ejercicio que siempre me ha resultado útil es armonizar la escala mayor con estos ejercicios, o sea con estos arpegios. Es decir, tocar en orden los acordes que formamos dentro de la escala mayor. En este caso sería el primero mayor, segundo y tercero menor, cuarto y quinto mayor, sexto menor y séptimo disminuido. Como estamos viéndolo desde re, nos quedaría re mayor, mi menor, fa sostenido menor, sol mayor, la mayor, si menor, do sostenido disminuido. Y terminamos con el re mayor nuevamente. Entonces, si comenzamos acá, sería... Eso, re mayor. Y luego de aquí avanzamos un tono y nos vamos al mi menor. Subimos un tono nuevamente y llegamos a fa sostenido, menor. Luego sumamos un medio tono para llegar a sol mayor. Subo un tono más para llegar a la mayor. Un tono más para llegar a si menor. Otro tono más para llegar a do sostenido disminuido. Y finalmente subo un semitono para llegar a re mayor nuevamente. Este ejercicio tocado con metrónomo entre sillos a 70 sonaría de esta forma. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que les haya servido esta clase donde estudiamos el primer diseño para los arpegios de triada y los espero en la próxima clase para que revisemos el segundo diseño. Nos vemos.